Cuando le digo hello, ella dice good bye Yo la hago reír, ella me hace llorar Yo le voy a mentir, ella me va a engañar Lo supimos siempre, va a estar todo mal Y ahora no quiere saber de mí Dice que se quiere divertir Hago todo para no arruinarlo Pero yo no soy el único Que abrió tu puerta y la dejó abierta El único que tiene lo que te falta Cuando le digo hello, ella dice good bye Yo la hago reír, ella me hace llorar Yo le voy a mentir, ella me va a engañar Lo supimos siempre, va a estar todo mal Si le digo hello, ella dice good bye Yo la hago reír, ella me hace llorar Yo le voy a mentir, ella me va a engañar Lo supimos siempre, va a estar todo mal Puede que esto sea el final Puede que esto sea el final Que esto sea lo que nos queda So, vamos a aprovechar Lo supimos siempre, va a estar todo mal Si le digo hello, goodbye Yo la hago reír, ella me hace llorar Yo le voy a mentir, ella me va a engañar Lo supimos siempre, va a estar todo mal Hello, goodbye Hello, goodbye Cuando le digo hello, ella dice good bye Hello, goodbye Lo supimos siempre, va a estar todo mal Lo supimos siempre, va a estar todo mal Lo supimos siempre, va a estar todo mal OC programming, pa' en caminá Tendo te 올� forward